Acérquese, acérquese, acérquese todo mundo pa' la pista que Casanova se metió Porque estoy vacilado, vale tutusa He progresado, vale tutusa Porque no ando pelado, vale tutusa Y soy una niña bonita, vale tutusa Estoy festecido, vale tutusa Y no necesito rosca, vale tutusa Porque no vivo marcado, vale tutusa Yo monto mi rumbo, vale tutusa Despierta la no la sienta Que anda en cicla y se compra una moto No te dan despido pero ellos no saben que el gota, gota, gota lo tiene aprentado Que anda en moto y se compra un carrito Está traqueteando pero ellos no saben como es que la compra a venta lo tiene amargao Está en el prate, ¿qué tal? ¡Ay pero si no! ¡Para en moto atrasao! ¡A Narca, robarao! Despierta la no la sienta 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 El tiempo agarreta y se compra una casa Ya este esta ferro pero ellos no saben Como que la constructora lo tiene dobletao Han pasado nueve años Y la cuenta no ha mermao El que tiene un chuzo y lo vuelve tienta Lo esta mezclado pero ellos no saben Como es que lo interese lo tiene esta noche Con los ojos desvelao Hasta el hambre la han quitao Porque yo soy el prendedor Echao pa'lante Pane estutosa Yo como cuento Pane estutosa Hoy a la fija lo invento Pane estutosa Despierta la no la sienta 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 Es mejor que sentarla Que sentirla Despierta la no la sienta Es mejor que sentarla Que sentirla Despierta la no la sienta Despierta la no la sienta Y si quieres que de donde vienes, solo mira lo que le conviene, eso es lo que siente, lo que no te quiere Porque tengo un paparito, porque mis hijos visten bien, porque mi quincena es buena, porque el marido adelante Porque yo puedo hablar un peor, porque me hice la limbo, y también me puse el betar Y si quieres que de donde vienes, no me puse el betar Salsa, folclor y perreo Y perreo Guadalajara 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 Gracias. 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 Gracias.